¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome! Otra vez aquí en JKC Live Y bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión Para anunciar esta noticia Que es mi opinión He de decir que tampoco Tengo mucha Entrega en este vídeo porque estoy pasando Por una gripe, ayer no grabé Ningún vídeo porque estaba en la mierda En la real mierda En la oscura cueva de Mordor Ahí agazapado Bajo las mantas Porque realmente no me podían ni mover apenas De hecho no fui ni a trabajar Estaba hecho una mierda Y hoy que estoy un poco mejor pues he visto la prensa Y he visto una noticia Que me ha llamado la atención Y encima pues también aparte Los rumores que están habiendo Con el mercado invernal Y del Real Madrid ¿No? Se ha hablado de jugadores De que podrían venir jugadores cracks Ahora lo anunciaré Y yo pues si no me lo creía realmente ¿No? Porque digo bueno Cada mercado lo mismo Cada mercado lo intentan vender Y aprovecharse de la situación Para vender Y anunciar pues humo ¿Eh? Para Bueno para hacerse un hueco ¿Eh? Y como Lo hacen siempre ¿No? En plan Se va Cristiano Y vendrá Messi Y vendrá Neymar Y vendrá Mbappé Y vendrá tal Y luego pues nunca vienen ¿No? Pero hay algo que me ha llamado mucho la atención Que acabo de ver ¿Eh? Acabo de salir a trabajar Me he metido en el marca Y he visto esta noticia Benzema K.O. Benzema K.O. Estará entre 2 y 3 semanas de baja Por lesión A mi esto me parece muy raro Yo no sé si es verdad esta lesión O la prensa y el Real Madrid Están manipulando La situación de Benzema Por su bajo rendimiento Y así tienen la excusa perfecta Para traer un buen delantero killer Porque hace falta Y están cansados de Benzema Yo obviamente Eh... Dudo mucho de que De que lo reconozca ¿No? Que el Florentino salga Y diga Si necesitamos a un delantero O citan que Necesitamos a un delantero Porque el que tenemos no sirve O sea Dudo mucho que hagan esas manifestaciones Así que Tengo esa pequeña sospecha De que esto Está manipulado por la prensa Y al Real Madrid Para tener la excusa perfecta Para traerse Un buen killer Está sonando Señoras y señores Está sonando Que yo no lo creo O sea Yo insisto Estos dos fichajes Que ahora mismo voy a poner aquí Yo no me lo creo Porque es demasiado bonito Para ser verdad Está sonando mucho Harry Kane Eh... Ya sabemos que es uno de los delanteros Que más en forma está El delantero del Tottenham He leído que El Real Madrid está interesado También estoy leyendo Que el Tottenham incluso Lo quiere blindar Eh... Yo honestamente Soy Harry Kane Y si se me ofrece un Real Madrid Obviamente No sé que A lo mejor que vaya Que tenga cargo En contra del Real Madrid No puedes comparar Un Tottenham Con un Real Madrid ¿No? Un Real Madrid siempre está Dispuesto Y está predestinado A ser de los favoritos En todos los títulos Un Tottenham ya Hay más rivalidad La Premier La Champions Es muy difícil Que le hagan un Tottenham Etcétera ¿No? Entonces Harry Kane si quiere Ganar títulos A nivel colectivo Creo que el cambio de aires A un Real Madrid Pues obviamente Le iría muy bien En su carrera Al Real Madrid Le iría fenomenal Es un cazagoles Es un delantero Killer Un delantero No tiene que estar Personalmente Es un tipo de delantero Que a mí no me gusta Es un tipo de delantero Que sí que marca goles Y eso está muy bien Pero es un tipo de delantero Que a mí Para mis gustos Hay otros mejores Pero es un O sea Por mí si viene Perfecto Porque es un delantero Que marca goles Y eso está muy bien Pero no es de mi gusto ¿Vale? Yo prefería Por ejemplo Un Lewandowski O un Aua Mejang O incluso un Kun Agüero Cosas así ¿No? Me gustan a mí Es de mis gustos ¿Eh? Vosotros tendréis los vuestros Y en los comentarios Me lo podéis decir Y luego hay otro Que sí que es muy De mis gustos Pero que no es delantero Pero que bueno Que Cristiano Ronaldo Podría ejercer de delantero Y arrastrar A este señor En banda Eden Hazard También se está hablando Muchísimo de él Y lo están vinculando Mucho con el Real Madrid Y no es la primera vez A Zidane le gusta mucho A los madridistas Les gusta mucho Y a J que hace like Se la pone súper dura Cada vez que veo A Hazard Vinculado con el Real Madrid Es de mis jugadores preferidos Junto a Neymar Junto a Mbappé Es de mis jugadores preferidos Creo que Al Madrid le iría Muy bien Muy bien Porque es un hombre que Le aporta algo diferente A lo que Vemos en el Real Madrid Porque tanto Cristiano Ronaldo Como Bale Son jugadores Cracks Que en espacios Son letales Pero que cuando Hay espacios Reducidos Cuando se cierra La defensa contraria Pues están un poco limitados Hazard Es un tipo Neymar Entre comillas Que quiere decir eso Que se puede acostumbrar A juego cerrado Y se puede acostumbrar A juego abierto Es goleador Es asistente Tiene una clase Y una elegancia Para regatear Que creo que Maravillaría muchísimo Al madridismo Ya lo hemos visto Que por ejemplo Isco También se puede asemejar Un poco A ese rollo Del balón pegado al pie De jugar a espacios reducidos Etcétera No tiene tanto gol Y en espacios abiertos No juega tan bien Como Hazard Pero cuando Isco Ha tenido detalles De calidad Siempre asombrado Y gusta mucho En el Bernabéu Y al Real Madrid Cuando tiene su Su momento O sea A mi Isco Me encanta Pues Hazard Es de mis jugadores preferidos Y también está Vinculadísimo Se dice que no quiere renovar Con el Chelsea Esperando Pues una oferta Del Real Madrid Está esperando al Real Madrid De hecho el Chelsea Le está ofreciendo Una buena pasta semanal Que ahora mismo No sé cuál es Para que se quede Para que acepte la nueva oferta Y Hazard de momento Está Pues a las vísperas Está a la espera De que el Real Madrid Pues inicie Una primera oferta Por el Belga Que me remito Te lo juro Que estaría súper enamorado Y me haría una ilusión Que ni os lo imagináis Ni os lo imagináis De verdad Porque es que Que venga uno de tus De tus ídolos De tu jugador preferido Es como cuando vino Cristiano Ronaldo al Real Madrid Cuando estaba en Manchester United Pues era mi jugador preferido Era mi ídolo Pues imaginaos Cuando ficho por el Real Madrid Era en plan Buah Que 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 Buah Indescriptible Pues lo mismo me está pasando Con Hazard Y lo mismo me hubiese pasado Con Mbappé Que cuando lo descubrí Pues me fue encantando Y en poco tiempo También se hizo De mis jugadores preferidos Pues me pasa Con Hazard Siempre me ha encantado Es un jugador Que le podría aportar Muchísimo al Real Madrid Y espero que Aunque haya que pagar 200 millones Me da igual Págalos Págalos Porque merece la pena Le tengo que poner un pero A Hazard Y es que Bueno Tenía alguna lesión que otra No es muy Muy regular Espero que en el Real Madrid Sí que lo sea Porque en el Chelsea Hay a veces que ha tenido Temporadas malas Pero cuando está bien Es un jugador que me encanta Y si viene la Liga Española Creo que se podría adaptar Muy bien La verdad Muy bien El caso ¿Dónde pones a Bale? ¿No? Bale jugaría Por su banda natural De toda la vida Casio a la izquierda Ronaldo en punta Y Hazard En la derecha Increíble Si Ronaldo recupera Su mejor versión Y Bale dejara de lesionar Hace tanto Creo que tendríamos De nuevo Un tridente Bastante temido Y Si se quieren Venir los dos Que ya es imposible Pues ya vamos El mejor tridente Del mundo Imagino Pero no lo creo Yo sinceramente Pongo aquí Por los rumores Que están habiendo Yo creo que sí Vendrá un delantero No sé si serán estos dos Pero creo que sí Vendrá un delantero Creo que esto Lo de Benzema Puede ser una estrategia Para fichar A alguien En su posición No creo que sea De este calibre Pero es lo que suena Creo que vendrá Alguien que no sea tan conocido Que no sea tan crack Para que cuando vuelva Karim Benzema Pues siga jugando Lo que pasa es que Yo creo que Esta noticia Y todo esto Es porque saben Que el momento De Benzema No está siendo muy bueno Y hasta que recupera Su mejor versión Pues para tener Por ejemplo Hay un Morata Que cuando Benzema No te aporte Lo que El entrenador Quiere que aporte Pues tengamos ahí Una especie de Morata Para hacer de resolutivo En los partidos Que a día de hoy No tenemos Así que bueno No sé que pensaréis vosotros ¿Creéis que el Real Madrid Fichará un delantero Tras esta noticia De Benzema? ¿Creéis que alguno De los jugadores Que podrían traer Podría ser Harry Kane O Eden Hazard? ¿O será otro tipo Delantero? Decidme nombres Decidme posibilidades ¿Qué creéis vosotros? ¿Qué os gustaría También a vosotros? En los comentarios Dale un like Si os ha gustado Este vídeo Seguiremos informando Más Siempre y cuando Recebamos apoyo Y suscribiros Suscribiros Si queréis Más Contenido Porque Estamos creciendo Muy rápido La verdad que estoy Muy contento Por últimamente El ascenso Que estamos teniendo De Suscriptores De likes De visitas Y pues es algo Que he de agradeceros A todos vosotros Mañana seguramente Haremos O haré Un directo Para despedir El 2017 Espero que estéis ahí Y será improvisado O sea no es en plan Mira daré el directo A las 4 o 5 de la tarde No lo sé Supongo que a eso Del mediodía De la tarde Hora española Pues diré Venga voy a hacer un directo Y quien entre Pues mira Pues hablaremos un poco Y fuera Así que bueno Si queréis estar por ahí Mañana Pues ya os iré anunciando Más o menos Cuando Cuando haga el directo Lo anunciaré más o menos Por Twitter Sobre a qué hora lo haré Así que seguirme por Twitter Es jkclive E Instagram Que también es jkclive Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao